Una satisfacción incierta tienen los mecánicos del Naranjal reubicados en el Caracol, sector próximo a la terminal del Norte. Satisfechos porque allí van a estar exentos de costos fijos como arriendo o servicios y en la última fase del proceso de traslado comenzaron a formalizar sus actividades. La incertidumbre corre por cuenta de la estrechez del nuevo espacio. Algunos mecánicos observan el vaso medio lleno. Ha aumentado porque hay gente forastera y la gente forastera por aquí le ha gustado el trabajo de nosotros, muy bueno el trabajito y entonces este cliente es nuevo y el carro me lo dejó inclusive sin contratar, lo vea. Nosotros nos sentimos satisfechos con el traslado, con el punto donde hoy por hoy estamos funcionando y realmente empezar ha sido duro pero cada día ha ido mejorando la situación. Otros aprecian el vaso medio vacío aunque reconocen beneficios adquiridos en el nuevo lugar. Está despacio por el área, el área de trabajo porque en Naranjal teníamos un espacio de promedio 40, 50 camiones y aquí sí carecemos de espacio y de comunicación porque todavía toda la gente no conoce de que estamos aquí, de que estamos reintegrados, de que de la reubicación y falta de valles, de avisos. Esa es su preocupación, pasaron de tener 5 mil metros cuadrados para parqueo y mecánica, en especial de tractomulas, a contar con sólo dos mil. Los alienta una promesa de otro lote cercano para expandirse y el nuevo proceso de formalización de su actividad. Hacen parte de un censo que tiene pues ya un tiempo anterior y hay una serie de documentos que se les pide que ellos tienen que estar a paz y salvo en los lugares donde vienen trabajando para que puedan acceder a los beneficios que define el decreto. Hasta la fecha se han trasladado 30 unidades productivas, 12 que atienden vehículos livianos, 8 vehículos pesados y 10 el tema de alimentos.